¿Qué es el baloncesto? Es un equipo que puede jugar, generar mucho baloncesto entre ellas, no hace muchas cosas, yo creo que hay talento, todo cuando Elena es una jugadora que en eso se expresa muy bien, pero viene cierto que en el baloncesto hay ataque y defensa, y atrás tenemos que estar, bueno, morder un poquito más, pero poco a poco, ¿no? La sintonía entiendo con el público, es magnífica, porque ha habido todo el momento y ya lo ha producido muchísimo a todos los jugadores. Sí, yo creo que sí, yo creo que, vamos a ver, el público es un, para nosotros es un aliado aquí, ya lo fue el año pasado cuando ganamos la liga, recuerdo el último partido, el apoyo incondicional, eso está muy bien. Lo que pasa es que nosotros, ya te digo, yo hoy me gustaría, sé que ese baloncesto a veces, ¿no?, de defensivo, de tal, a veces, pues bueno, es difícil de, pero yo creo que la gente también lo agradece, ¿no? Sí, hemos trabajado, eso, a ver, el otro día estábamos pendientes de hacer las jugadas, más que de atacar, eso fue lo que nos pasó un poco el otro día, y yo, pues más pendiente de que el equipo defienda, entonces estábamos cada uno disparando para un sitio, ¿no? Evidentemente, yo sé que este equipo no va nunca a hacer una defensa como a mí me gustaría, en dos meses, pero sí que espero que al final de la liga seamos un equipo que hay atrás de la misma sensación que cuando estamos con el balón. Después de un arranque tan apabullante, ¿lo que vino después fue por esas carencias que dices que le falta al equipo? No, 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 la verdad es que es muy difícil, mirad una cosa, hacer jugar a cinco jugadoras, seis jugadoras, es relativamente fácil, el problema es hacer jugar a diez jugadoras, eso no es fácil, que todo el mundo entre en el partido, con el partido tal como estaba, lo estamos dominando, ¿no? Pues bueno, a veces, de una hora se corta un poco, a veces con la rotación se corta un poco, y luego es difícil volver a enganchar, pero bueno, tenemos que, somos un equipo que tiene que usar a muchas jugadoras, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando, pues que llegue un momento en que no se note, ¿no? O se note lo menos posible. ¿Mite Lanzel, aquí hay que ganar, ganar y ganar, y está bien la Supercopa y quiere ir ya por el próximo? Sí, evidentemente hay que ganar siempre y estamos todos con mucha motivación por ganar, lo que pasa es que es difícil jugar, ¿eh? Hoy Paola Ferrari juega aquí sin presión y qué bien juega, que sí, y tira y toda y la otra y juega todo el mundo, pero claro, el problema es cuando tienes que jugar con la presión que tenemos nosotros, o sea, yo he venido a estar en otro banquillo aquí, salir a aplausos y no sé qué, y qué bien juega este equipo, hay que hacerlo en el otro banquillo, en aquel banquillo es el complicado y es donde tenemos que apretar las tuercas y decididamente, pues bueno, pues hacer que muchas jugadoras maduren, ¿no? Maduren en saber llevar este ambiente. ¿Te gusta hacer cotillas y es raro verte llamar a todo el equipo y meterlo al vestuario? ¿De qué les has dicho? No, es porque mañana salimos de viaje, entonces claro, no quería, y luego, ¿sabes qué pasa? Que luego salimos de viaje y entrenamos, y no quería que nadie se olvidase de que entrenamos, en términos de ropa, de entrenar, por si acaso, vamos por si acaso, porque bueno, a veces, pues bueno. Dirán, ¿qué poco disfruta el entrenador que ya nos está recordando? Sí, sí, bueno, yo quiero que ellas sonrían, disfrutan y yo les voy a meter caña a tope. Venga, Ángel, la defensa que tú quieres, ¿crees que existe? Ostras, buena pregunta, esa es muy buena pregunta, yo veo a los hombres que la hacen, veo un partido de baloncesto masculino y veo a la gente, pues, jugar. He visto a Serbia, este año en las Olimpiadas, haciendo algo muy parecido, por eso Yelena está muy identificada y lo entiende bastante bien. Yo creo que se puede hacer un trabajo de esfuerzo, o sea, lo que no puede ser, a ver, yo creo que con una plantilla como la que tenemos, el esfuerzo se debe repartir y tenemos que ganar a veces no solo por calidad, sino porque desgastamos al rival. Yo creo que eso tenemos que tenerlo, para que a veces, pues bueno, yo entiendo, cuando estábamos de 22 o 21, no me acuerdo ahora, pues, claro, moverse un poco el cotarro y es cortar un poco, pero bueno, por aquí es la gente, esa gente entra en fatiga, que entre, claro, por aquí es la gente y tampoco las chicas están acostumbradas a eso, ¿sabes? O sea, el equipo esté jugando y salir enchufada, eso también es una asignatura pendiente, es una cosa que tampoco, entonces, bueno, se desluce un poco por momentos a veces el juego, pero hay que entenderlo, pues, ¿no?, que es una construcción, ¿no?, es el tema. Gracias. Gracias.